de CIMIT, Más Agro, nos va a presentar el Seminario Agricultura de Conservación, la Ruta Productiva para Zacatecas. Renato tiene su maestría por la Universidad de Oklahoma, es gerente del Hub Intermedio que abarca los estados del Centro Norte de México con fuertes limitantes climatológicas, ha trabajado, adoptado e impulsado innovaciones en las industrias del tabaco y castor oil, así como las semillas. Muchas gracias, le damos la bienvenida. Adelante. Gracias, buenas tardes, todos se escuchan, ¿verdad? Sí. Agradezco la presencia de los que están aquí en la sala, pero también si están al bien conectado en línea. El día de hoy voy a platicar acerca de lo que es el tema de… el tema de agricultura de conservación y la ruta productiva para Zacatecas y les voy a explicar el porqué. El estado de Zacatecas se encuentra inserto dentro de lo que son el Hub Intermedio, que es un área agroecológica bien delimitada y se encuentra y contempla los estados que están en el Centro Norte de México, en el altiplano del Centro Norte de México. Y esto es, pues, lo que es el Hub, por sus fronteras agroecológicas, que abarca varios estados, etcétera. Pero por su… ya en su reporteo, en su operación diaria, pues nos limitamos a las fronteras políticas, geográficas y políticas del país, de tal forma que acá está Zacatecas, en los estados de color naranja son los estados del Hub Intermedio, que son Zacatecas, Aguascalientes, Aguascalientes, San Luis Potosí y Coahuila, pero también me toca llevar el estado de Durango, que pertenece al Hub, a Scala Intermedia. Básicamente, en varios de estos estados, digo en varios estados porque excepción aquí de lo que es la Huasteca Potosina, que es totalmente diferente, es un clima muy tropical, el resto de los estados tienen las siguientes características, las alturas promedio sobre el nivel del mar van de 1.800 metros abajo de los 2.600 metros, como que si estuviéramos aquí en Matán. Y la precipitación pluvial también es escasa, menos de 1.500 milímetros, con una temporada corta, que va de junio a septiembre, y las heladas son tempranonas, a partir de la tercera semana de octubre. De esta forma tenemos que el altiplano central se caracteriza por un clima por lo general adverso, en donde las lluvias son tardías, escasas y erráticas, con heladas frecuentes, haciendo de la agricultura una actividad económica de alto riesgo y con frecuencia de proporciones catastróficas. Cuando se dice proporciones catastróficas es cuando ya de plano la federación tiene que intervenir dando apoyos muy especiales cuando se declara, hay declaraciones de sequía, que ocurrieron en el 2009, pero la más fuerte que acabó, si la 2009 fue fuerte, la que acabó con mucha actividad económica fue la del 2011, mucha de la actividad económica de la industria de producción de carnes se vino abajo fuertemente, hubo mucha migración por estas condiciones agroclimatológicas. De esta forma podemos decir que la lluvia es el parteaguas del escenario. Si las lluvias son buenas, los ingresos económicos del productor provienen del campo. Caso contrario, si las lluvias son escasas, la ganadería se convierte en el principal ingreso económico de los productores. Entonces de esta forma las lluvias juegan un papel fundamental en esta situación. En este escenario, las estadísticas nos muestran que el frijol es el cultivo preponderante en la zona, en los estados, donde el 60% del área del frijol que se produce en México se ubica en los estados que pertenecen a los hops, tanto intermedio como el de escala intermedia que aquí lo estoy agregando, que es el estado de Durango. También los otros cultivos son menos importantes, pero también tenemos con un nivel de importancia alto el caso del maíz, llámese de maíz grano, que son alrededor de 900 mil hectáreas y de forrajes se producen, maíz forraje alrededor de 250 mil hectáreas. Ya si observamos esta gráfica que era a nivel nacional, ya en la particularidad en el caso de los hops, vemos que el frijol sigue siendo un cultivo preponderante, que abarca el 44% de la superficie agrícola de los estados. El maíz es algo interesante porque pasa de ser algo no fuerte a nivel nacional, ya en la economía local resalta al 37%, ser del 11% del 37%. Los granos pequeños no es tan fuerte su superficie. Aquí vemos también una cosa bien importante, y quiero resaltarla en el caso del frijol. El frijol se usa como una moneda de cambio. A mucho productor que su área promedio de producción son alrededor de 15 a 20 hectáreas, pero como comentamos anteriormente, el frijol por sí mismo no es un cultivo que es altamente rentable, lo hace la extensión de la producción. De tal forma que ustedes pueden encontrar en el norte de Zacatecas, en la parte sur de Durango, productores que su tenencia de tierra puede ser de 10, 15 hectáreas, pero en realidad en la práctica están produciendo hasta 150 hectáreas de frijol. Están rentando grandes cantidades porque mucha gente emigró debido a esta condición de alto riesgo de la agricultura. Pero también esos que rentan la tierra muchas veces no te aceptan el pago en moneda, te desean el pago en frijol. ¿Por qué razón? Quizás porque lo pueden convertir en moneda, quizás sea para autoconsumo, pero por ejemplo ahorita que hay otras alternativas como girasol, que hay contratos para girasol, contrato para cebada, contrato para trigo, el productor no acepta. Ellos quieren frijol, quizás por autoconsumo. Entonces, es de las cosas que a veces limita la negociación con los productores a hacer una rotación de cultivos porque el dueño solamente quiere como moneda de pago frijol en especie. Ante esta situación que comentábamos de una incertidumbre en el contexto del clima, poca lluvia y es muy errática, el frijol es un cultivo que encaja perfectamente dentro de estas condiciones y es lo que ha tomado el productor como un cultivo de mayor extensión, como lo vimos anteriormente en las estadísticas. Pero dentro de los cultivos, perdón, dentro de los frijoles hay cuatro tipos de frijol por su hábito de crecimiento. El frijol que solamente florea una vez, que se le llama como de arbolito, dicen los productores. Otro que es un frijol que es muy determinado, en cierta fecha te florea, en cierta fecha lo puedes cosechar, que está muy ligado a un clima o un patrón de climas muy especial, que con toda la certeza lo puedes utilizar. Pero el frijol que se utiliza ahí en el altiplano de Zacatecas, Durango y todos los demás, es el que le llaman indeterminado postrado tipo 3, que es un tipo de frijol que es rastrero, que le llaman rastrero, que es el que se ha adaptado y el productor es el que ha tomado, porque florea de tres a cinco veces. ¿Qué significa esto? Si la primera floración no existen las condiciones ideales para el amarre, es decir, que se fertilice la semilla, se desarrolla la semilla, pues viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta floración, que en muchas ocasiones hay veces que la plantita, ustedes ven plantas que solamente tienen una vaina de frijol, de un potencial de 20, 30 vainas, a diferencia de las demás que solamente florearían una vez y esa se quedaría. Hago énfasis en decir esta situación porque ese tipo de, el hábito indeterminado tipo 3 implica trillarlo, para trillarlo implica arrancarlo desde su raíz, de tal forma que ustedes ven en esta gráfica como algo que está verde y en cinco segundos no tienes nada, absolutamente nada sobre la superficie del suelo. De por sí, el frijol no te produce gran cantidad de biomasa al momento de arrancarlo desde raíz e incluso está sacando, hasta la misma raíz misma la sacas. Y eso, pues es un problema grave. Otra de las prácticas agrícolas que producen, los hacen los agricultores fuertemente, es que usan extensivamente el uso del barbecho. Y NIFA ha hecho un trabajo muy interesante en sustituir el barbecho por el subsuelo, sin embargo sigue muy fuerte el uso de los barbechos en la zona para la preparación en los terrenos. Y una de las condiciones que es quizás la peor es el surcado en favor de la pendiente y sus consecuencias. De tal forma que ante este escenario que ustedes ven de surcado a favor de la pendiente, alto barbecho, levantan todo, después de toda esta situación sueltan el ganado para ser libre pastoreo. De tal forma que podemos decir con toda la certeza que en los terrenos donde se produce el frijol, establecer los tres principios de agricultor y la conservación es muy difícil, por las condiciones que acabo de mencionar. Eso fue con respecto al frijol. También comenté en un principio que cuando el año es bueno, el agricultor, sus ingresos vienen del campo, es el frijol el principal cultivo. Cuando el año es limitante, su segundo cultivo viene del ganado. De tal forma que el bovino carne, solamente estos son los datos del bovino carne, no están los datos acá de lo que es borrego ni de chivos, que también es importante. Hay una gran presión para los residuos agrícolas que inhiben mucho la difusión de los tres principios de la agricultura de conservación. Si hay algún productor que quiere hacer algo de AC, establecer AC, se enfrentan estos retos. De ahí poca generación de residuos, más aparte la competencia por el residuo es muy fuerte. En el 2016, de acuerdo al censo agropecuario, delato de la población nacional de bovinos carne en México, de alrededor de 30 y medio millones de cabezas de ganado, en los estados del hub podemos encontrar el 10% de esta población. Y un dato muy importante es que un animal consume el 3% de su peso diario. Si el animal pesa 500 kilos, estará consumiendo 15 kilos diarios de materia orgánica para mantenerse. Si a esto le sumamos el coeficiente de agostadero que se requiere, por ejemplo, en el libre pastoreo, que se usa mucho el libre pastoreo en los estados del norte, el coeficiente de agostadero significa la superficie que requieres para mantener una vaca y un becerro o un toro adulto. Por ejemplo, concentrémonos en el caso de Zacatecas. Hay lugares donde llueve bastante bien, en la parte de los cañones, que solamente requiere 5 hectáreas para mantener esa unidad de producción animal. Pero hay lugares como el semidesierto que casi requiere 59, 60 hectáreas para mantener una cabeza y un becerro, una vaca y un becerro. Pero el promedio son 14 hectáreas y hagamos una multiplicación muy simple y muy rápida. Si tomamos el lato de Zacatecas calculado en cerca de 800 mil cabezas y lo multiplicamos por esas 14 hectáreas que se requieren, significa que vamos a requerir alrededor de 11,5 millones de hectáreas para mantener la población de ganado que tiene Zacatecas. Pero si tomamos en cuenta que la superficie total del estado son 7.5 millones de hectáreas, hay un déficit fuerte de superficie para poder mantener el lato. Y hacemos este mismo ejercicio con los restos de los estados del hop, van a salir siempre en números negativos. De tal forma la presión sobre los residuos agrícolas es total. La otra actividad preponderante en el campo, en los estados del hop, es la actividad lechera. De cuatro grandes cuencas lecheras que tiene México, la primera sería los Altos de Jalisco, la segunda sería Tizayuca, Hidalgo, Tizayuca, Querétaro, y la tercera sería la laguna. La laguna que está dividido o está compartido tanto por Durango como por Coahuila. Y la cuarta cuenca lechera sería Aguascalientes, un pequeño estado que te aporta. Pero acá también vemos que este sistema de producción es altamente demandante, pues obviamente por cielo de forraje verde. Y aquí tenemos algunos números que de los 11 millones de litros de leche que produce el país, el 27% son aportados por estos estados. Y también vemos números que llaman la atención, que estos estados poseen el 18% del acto lechero nacional, sin embargo se destina el 44% de la superficie de forrajes en México de maíz que está localizado en estos lugares, en estos estados. Si a esto le sumamos las sequías que ya había comentado, que han incrementado los costos de producción al abatir los mantos acuíferos y también se han reducido pues las zonas de producción de forrajes. Este es un área que nos interesa bastante por la economía que genera y también son grandes consumidores y consumidores que tienen marcas y son corporativos, llámese Lichera, llámese Leche Lala o Leche San Marcos, que son las cuencas ahí fuertes. Pero vemos que esos grandes productores, los grandes productores tienen un sistema muy avanzado y en especial de cosecha. Ellos son orgullosos porque tienen sus grandes cortadoras autopropulsadas. Eso no es el problema para implementar propuestas de agricultura y conservación. El problema que se presenta limitante es el trailer o el camión que va a un costado. Ustedes están teniendo que cortar el forraje cuando la humedad en el forraje es de alrededor del 70%, meten camiones, los trailers que van mínimo 18 toneladas, esto produce una gran compactación de los suelos que obliga de nuevo a preparar fuertemente el suelo. Eso es un reto porque nos interesa, son grandes aliados los que podemos integrar en la red si entramos con los lecheros. Como hemos comentado acá, los retos que tenemos dependen de las áreas. Me refiero, o es la agricultura o también la otra gran actividad preponderante que es la ganadería. Estas actividades agrícolas han tenido un impacto muy fuerte en lo que es el ecosistema del norte de los estados del altiplano. Donde ustedes pueden ver todas las referencias que hacen, muchas de ellas hacen referencia a esta frase, la actividad precuaria es altamente extractiva. Lo estamos viendo no solamente al extraer el fruto del suelo sino también extraer los residuos incluyendo hasta las raíces de los cultivos. De tal forma que en estimaciones del INIFAP nos dicen que de la erosión eólica afecta a más del 28% del territorio zacatecano. Pero también tenemos las erosiones hídricas que son bastante fuertes. Esta es una foto muy común en los estados del norte y en especial donde las zonas donde producen frijol. Grandes, le llaman los productores arrollamientos, donde ustedes pueden ver simple y sencillamente en esta foto que quizás el 50% de la superficie de esta parcela está afectada o se le puede disminuir fuertemente en el área productiva. Ya el caso muy extremo que se ven y se ven en varios lugares es la pérdida de suelo, especialmente por la erosión eólica. Por ejemplo, este es un poste de los que están acostados a la carretera donde normalmente miden 1.40 por norma, deben estar libres de la base a la punta superior 1 metro con 40 centímetros. Aquí están solamente libres 40 centímetros. ¿Qué significa ser perdido? Un metro. ¿De algún lugar? Pues de algún lugar. Pero es así de fuerte la erosión, la erosión, llámese hídrica o eólica. Esta erosión y estos daños ambientales ya la gente está un poco más sensibilizada, la gente citadina está un poco más civilizada debido a que, por ejemplo, tan solo en lo que fue 2017 hubo dos grandes tormentas de arena que hicieron un gran eco y ayudaron a sensibilizar a la gente de que está haciéndose un gran… la actividad agrícola o pecuaria está teniendo un gran efecto. Por ejemplo, esta es de… esta es de… antes de la tormenta que se venía desarrollando la tormenta, aquí está la tormenta de arena, fue de abril, pero también ha habido otras tormentas, insisto, que ya implican afectaciones a las economías, desvíos de aviones que se caen, hay daños, etc. Pero también tenemos que tomar en cuenta la afectación de los acuíferos. Recordemos que en la agricultura quizás más del 60% de la extracción del agua es para fines agrícolas y esto significa que el abatimiento de los pozos es mayor, de tal forma que ya han encontrado o han clausurado pozos en Zacatecas por contenido de arsénico. Pozos de agua potable por alto contenido de arsénico. Dentro de este escenario para frijol, en asociación con otras estrategias, me refiero con otros socios prioritarios, en este caso es con los de protierras, con FAO protierras que hemos estado trabajando, hemos estado implementando acciones, innovaciones. Si tenemos un escenario que hay limitaciones en cuanto a los residuos por un cultivo de por sí que te obliga al momento a ser cosechado, a ser arrancado, que no genera residuos, los animales, etc. Hemos colocado ante ellos que lo mínimo que debemos de hacer para entrar en un sistema de agricultura y conservación es hacer curvas en contorno. Curvas en contorno que también les hemos vendido mucho la idea a los técnicos, a los productores y a los funcionarios, que nos ayudará mucho a evitar la erosión hídrica, que es muy frecuente y reconocida por todo el mundo. Pero también la cosecha de agua es algo que se limita mucho y que se requiere de un bajo nivel de inversión para hacer esas tecnologías, nivel de agua, ese nivel de manguera. Y les da risa a los productores y técnicos al ver cómo se hace la práctica de hacer las curvas en contorno. Y también ya hay productores que han ido un poquito más allá y han sacado las pileteadoras que anteriormente se les entregaron con apoyos. Esta serie de fotos es de la misma parcela de este señor. Hay una comunidad que se llama Pánuco y es con la gente de los de cotierras de la FAO. Y el mismo productor nos hizo este énfasis, dice aquí él estaba haciendo las piletas con la pileteadora, que consiste en levantar pequeñas represas para captar más agua, capturar más agua. El productor cuando lo visitamos de nuevo estaba muy contento y él fue el que nos hizo énfasis de esta observación. Dice, me ha ayudado mucho la curva en contorno a reducir la velocidad del agua. Pero también lo que me ayudó bastante la pileta es a retener. Si no hubiera tenido pileta, la velocidad del agua no la pudiera haber reducido. Quizás pudo haberme hecho efectos negativos. Si alcanzan a ver cómo estaba originalmente alta y después cómo se fue desgastando fuertemente y atrapando más agua, agua y en especial suelo en esta parte. Entonces, el mismo productor estaba haciendo las observaciones. De esta forma, en este año estamos, estoy haciendo un recuento mental de cuántas comunidades, creo que estas seis comunidades o quizás un poco más, donde ya está implementado alguna parcela de curvas en contorno. La gente está muy expectante porque normalmente la primera impresión que te dicen, no sirve, no sirve, no sirve. Pero están bastante expectantes de qué va a pasar con ellas. ¿Qué ocupamos? Los principales retos es una mayor difusión del conocimiento de cómo se hacen las curvas en contorno, que no se requiere gran capital para hacer esto. También se ocupamos urgentemente meter los muros vivos, estas terrazas, pero un muro vivo que genere un valor económico a la producción del productor. Por ejemplo, los muros forrajeros, que aquí serían más o menos un promedio de cada 20 metros meter un par de líneas de forra de nopal que te ayudarían generando forraje en la parte más seca del año del productor. Y uno de los grandes retos es, de todos los productores y la gente que estamos platicando y trabajando, nos dicen, es que si ustedes observan, no hay ningún lienzo que divida. Y existe la cultura de soltar el ganado a partir del primero de enero, sueltan el ganado y nadie se hace responsable. Incluso lugares donde tienen lienzos, hay gente que va y troza los lienzos. Ahí debemos de trabajar un programa de comunicación fuerte, me estoy recordando lo que se hizo en Chiapas, con eso de Chiapas no quema, pero tratar de idear un esquema de trabajo muy adecuado para poder insertar la importancia de incluso poner esas curvas, las curvas en contorno, perdón, pero en especial esos muros vivos que nos ayudarían a estabilizar. El mensaje que mandamos a los productores con esto es de que si no lo haces, imagina a un paciente que se está desangrando lentamente. Si no tiene sangre, quizás en un minuto no va a morir, pero a la larga va a morir. Y la sangre para un productor es la tierra. Regresando a las innovaciones que estamos proponiendo para el sistema de frijol, ya vimos que el otro gran reto es que no se generan ningún residuo, cero residuos. Desde antes que fuera el doctor Rabin, fue la primera observación que nos hizo ocupan generar residuos, meter residuos al sistema. Una de las ideas es, tan pronto levantes el frijol, siembra triticale, con la poquita humedad que tengas. Este es el primer ejercicio que se hizo en el 2014, en el 2015 y fue un triticale excepcional. Si ustedes pueden ver en el fondo, es terrenos rojos, yermos, no hay nada, es primavera, verano, ya es en mayo. Esta foto es de mayo, donde el triticale se ve de una forma espectacular, en lugares donde normalmente la gente dice la tierra está descansando. Esta foto es de principios de este año, también donde se ve un predio sembrado con triticale y alrededor a kilómetros no ven una mancha verde. Entonces, es la propuesta que hacemos para poder generar algo de residuo al suelo, pero lo más importante, estamos vendiendo la idea del productor de hacer esto, diciéndole que ocupa forraje para su ganado, que le deje, que le dé forraje a su ganado, pero que también le deje residuo al suelo. Uno de los retos que nos hemos encontrado con esto, al hacer esta siembra en otoño-invierno, es que no toda la semilla germina. Hay semillas que germinan hasta la primera lluvia del ciclo primero de verano, como ven en esta gráfica. Aquí fue de una siembra, de este sitio, no toda la semilla germinó, se sembró, y ya germinó en primavera-verano, se ve claramente donde estaba la innovación y donde está el testigo. Y sé que es muy fácil la respuesta decir, usar visidas, sin embargo, el productor ante la adversidad del clima de que no sabe si va a llover o no va a llover, no quiere usar ningún insumo. Por lo tanto, decir, meter visidas es un gran riesgo, un riesgo de muy alto valor para el productor y prefiere no ganarlo. Entonces, aquí tenemos que generar diferentes ideas. Entonces, con esto, estamos tratando de meterle materia orgánica al suelo, dejarle residuo al suelo, que nos permita hacer, después de levantar este tricale, poder hacer una siembra directa, aunque sea una vez, en el ciclo de frijol. Entonces, ahí estamos tratando de innovar en esta parte. Al igual que en todo, vuelve a brotar el tema. Lienzos, lienzos, lienzos. Ocupamos mucho idear una campaña de comunicación que nos ayude a focalizar y poner el tema de los daños, de que nos hace un libre pastoreo y que debemos enfocarnos a respetar estas partes. Continuando con las innovaciones de frijol, está lo de la siembra en alta densidad. ¿Qué es la alta densidad? Imaginémonos que está, no imaginemos, está la cama, esta, donde se le está agregando un tercer hilo aquí al centro, al centro de estas dos para tener una siembra, le llaman allá a triple hilera, en lugar de a hilo sencillo. Se forma la cama. Ya para este se ocupa llevarle una fertilización porque estás metiéndole mucho más población, todo lo demás. Pero, ¿qué hemos visto? Que hay al menos un incremento en la producción de un 20% consistentemente. Pero también un área, al tener tu suelo cubierto, también reduces el potencial de la erosión hídrica, el golpeteo y el arrastre del suelo. También al tener una mayor área de foliar que te permite esta cama, este triple hilera, vas a tener una menor evapotranspiración. Muchas veces con los productores hemos estado en campo y no los convences diciendo que vas a tener una mayor cobertura. Abrimos entre las camas y siempre vemos más humedad en el suelo y los productores están sorprendidos por esto. También estamos, al momento de hacer esto, se está reduciendo el número de trabajos, las escardas, porque normalmente ya todo lo hacen con tractor, mover el suelo, mover el suelo. Y también se comprende, el suelo no tiene nada de estructura, no hay materia orgánica, de tal forma que a la primera lluvia el suelo se sella y es necesario volver a romper el sello para que vuelva a captar el agua de lluvia. Al momento de cerrar, el cerrar el cultivo ya no pueden cultivar, pero también se mantiene más la humedad. De retos que tenemos es diseñar maquinaria para este tipo, pero que también lleve las cortadoras y todo lo demás. La gente de maquinaria está trabajando en ello. También otra de las cosas que nos ha hecho observaciones fuertes el doctor Ravi es, hay mucha mezcla. El productor, como es un autódromo del frijol, el productor conserva su semilla de un ciclo para otro y debemos de incidir más en esta parte, enseñarnos a ellos a cómo multipliquen su semilla de un ciclo para otro para evitar después los castigos por mezclas, etcétera, etcétera. Otra de las áreas fuertes que tenemos que trabajar es sobre el tratamiento de las semillas. El tratamiento de las semillas, hay grandes problemas por el monocultivo que tenemos productores, hay tierras ya muy contaminadas principalmente, creo que es alternaria o complejo da en Pinoff. Bien, dentro de las innovaciones de frijol, si ya sumamos estas partes que hemos estado platicando de meter un cultivo en otoño-invierno, de meter una alta densidad y empezar a hacer, ya prepararnos para una siembra directa, aunque sea una vez un sistema híbrido, ya podemos hablar que podemos entrar a un sistema de intensificación sustentable. porque ya estamos cuidando también la fertilidad del suelo al meternos más con la fertilización, curvas en contorno, evitar la erosión, el cultivo de cobertura, evitar erosión eólica en invierno e insisto, agregar materia orgánica al suelo y algo también importante, estamos empujando a hacer una rotación de cultivos, hacer una rotación de cultivos. ¿Y por qué decimos esta parte? Les comentamos a los productores, ahorita los productores están muy emocionados, tenemos en seis localidades alta densidad y ahorita hay al menos tres lugares que han cosechado y al menos están mostrando rendimientos 30% superiores contra lo convencional. Entonces los productores rápidamente están pensando, ¿qué pasa si estoy teniendo 30% más? ¿Qué va a pasar si lo meto en 150 hectáreas? Voy a ganar mucho más dinero y es el espacio que estamos aprovechando mucho para decirle, ok, históricamente cuál ha sido tu gasto? Por así decirlo, si tus expectativas son 100 pesos con 100 hectáreas, pues ahora te invitamos a que esos mismos 100 pesos los vas a obtener con al menos 80 hectáreas. Esas 20 hectáreas restantes, úsalas para rotar a otro cultivo. Entonces, métele en primavera y verano preferentemente la opción de girasol, la opción, digo girasol, digo girasol, cebada y trigo porque ya hay contratos, están operando. Entonces son una salida de mercado lógica y obvia. Yo me inclino fuertemente a girasol porque también está creciendo mucho el problema de pastos y los productores siempre llegan y te piden la receta, dicen ellos, dame receta para controlar pastos, donde hemos observado que en los sitios donde hay girasol, la presencia de malezas se disminuye fuertemente y es una muy buena rotación de cultivos. Entonces ya entra en un sistema un poquito más dinámico e inteligente, enfocado en una intensificación que son sustentable. Otra de las innovaciones es capital humano. Uno de los técnicos al momento de entrar en la comunidad, este técnico es una comunidad pesa, los productores como muchas veces ha ocurrido, los productores le comentaron al técnico, sabes qué, te firmamos la lista, no ocupas aquí hacer la presencia, no importa. Y este técnico les insistió, yo tengo que entregarte una relación con Simi, tenemos que hacerte el trabajo bien hecho. Y ellos dijeron ok, pues no, no, no. Entonces el técnico les propuso, mándame a tu hijo, yo tengo que tener un grupo de trabajo, mándame a tu hijo. Y los productores se separaron y mandaron la chiquillada. Pero el técnico estaba haciendo su, el técnico certificado y los temas que dio durante todo un año fue agricultura de conservación, donde prácticamente él se graduó y también graduó a 15 chiquillos. Esto es muy impactante porque lo, este fenómeno social me tocó observarlo muy de cerca, porque el productor decía, si yo rechacé el producto, al técnico con sus, no me gustaban sus innovaciones, ahora como parte del ejercicio viene mi hijo, me pide una hectárea para poner las innovaciones, fue un shock cultural muy fuerte que yo lo, me tocó observarlo en las caras de los productores y cuando me platicaban. Y ahora los padres con orgullo yo dicen, es mi hijo, es un triunfador, ellos ya están adoptando, al menos hoy en esa zona en esa comunidad habrá unas 400 hectáreas de triple hilera, en curvas en contorno habrá unas 100 hectáreas y los productores están muy animados, muy animados. Entonces, en esa zona, en muchas zonas de México, el campo se está vejentando. Entonces, una de las formas, una de las propuestas es trabajar con capital humano, pero capital humano enseñándolo a forma sustentable y que sea rentable. Y por eso, muchos de los jóvenes migran porque no hay una rentabilidad en el campo. Entonces, este modelo también ya ha llamado mucho la atención, que los de Pia Salón lo han instaurado y han hecho, están replicando el modelo de escuelas de campo en base a esta experiencia y es muy agradable. Yo los invito a los demás técnicos de que lo hagan, los demás gerentes que lo impulsen, porque es agradable también trabajar con jóvenes. En el caso de maíz forrajero, como comentábamos, uno de los problemas fuertes que tenemos en la compactación. Se ha desarrollado un modelo que te permite, con pequeños productores, todo adaptado bien para que hagas todo el sistema a pequeña escala. Ni tan pequeña escala este producto es de 50 hectáreas en Zacatecas, que tiene alrededor de unos 1200 borregos, toda una fábrica de borregos. Ya tiene todo su sistema en agricultura de conservación y está buscando ya los pasos para certificarse como una producción orgánica, porque al menos, él dice, su gran pendiente era acomodarle de comer a una población de 1200 borregas. Y ahorita ya está, el año pasado entró, en el verano pasado metió ya girasol, rompió el monocultivo de solamente meter maíz y de meter triticale y avena en invierno y lo rompió metiéndole girasol. Y los resultados son espectaculares en el control de las malezas y también la calidad del silo. Entonces, hay varias innovaciones que se han puesto ahí, de tal forma que hemos también tratado de empujar esta parte porque mucho de la economía local se basa, como hemos comentado en la producción de carne. En el caso acá, en diferentes lugares, entre Zacatecas y lo que es Coahuila, que son las zonas de vocación de bovino carne, hemos trabajado desde inoculación de semilla, principalmente aquí las innovaciones que han comprado fácilmente los productores es inoculación de la semilla. Aquí en Frenillo, Zacatecas, metimos, si no mal recuerdo, sorbo. Aquí en las Cineguías, que es esta foto, se han metido muchas innovaciones, muchas de las innovaciones y modelos para todo sale aquí de este rancho en Zacatecas. Una de las observaciones fuertes que nos hizo el doctor Ravi cuando nos visitó es, los que se dedican a bovinos carne solamente producen gramíneas, 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 de tal forma que nos enfatizó mucho meter en las mezclas algo, alguna leguminosa. De esta forma estamos impulsando fuertemente la mezcla en invierno, meterle evo, arvanzo, chícharo, forrajero, que te da una mayor calidad proteica al siglo, pero también enriqueces a tu suelo. Otra de las innovaciones en maíz es aquí en la parte sur de Zacatecas, en la parte de los cañones. Esta parte de Zacatecas, pues básicamente no es la situación que les describí de esa sequía, sino que es un lugar que te llueve en alrededor de más de 800 milímetros, una zona que tiene también una amplia vocación para producción de bovino carne, pero ahí tienen la gran limitante que no pueden finalizar el bovino carne porque tiene un déficit como de unas 100 mil toneladas de grano para darle una mayor calidad. Este déficit de producción de grano para incrementar la calidad de la carne o terminar el ciclo, ha inhibido una gran inversión de un rastro tipo TIF en la zona, que podría ser el motor. En esta zona son ocho municipios y los presidentes municipales tienen el gran sueño de que este rastro tipo TIF se autorice porque sería el que genera el motor que dinamizaría la economía local, pero está grandemente el problema de que no producen, no son autosuficientes en la producción de los insumos necesarios para el bovino de carne. Aquí se hizo un trabajo bastante interesante otro técnico, Julio, técnico certificado, que cuando llegó encontró los primeros diagnósticos, problema muy sencillo diría en alguien, pero no siguió la metodología como se enseña en técnico certificado, que implica análisis de suelo, que encontró que el principal limitante era el pH, pH es bajos. Productores que estaban, que recibían dinero de remesas con altos costos de cultivo por todos los insumos que le venden de la tienda de la esquina, de tal forma que lo primero que hace, vamos a producir quizás lo mismo con el mismo costo de cultivo, gran compactación de suelos también y en esta zona rendimiento, también con ayuda de la gente de fertilidad de suelos, que se han hecho estudios de cuántas serían las dosis de cal. Se ve que pues hay incremento de hasta el 226% en la producción de forrajes, pero también en la producción de grano ha ido de 4 o 8 toneladas en la combinación de usar cal agrícola con nuevos híbridos, nuevos híbridos. Entonces, esta zona también ha sido una gran, la gente se ha pedido, ha cabildiado a los mismos productores ante el gobierno que les den como apoyo el uso de cal agrícola. No han tenido éxito, no se ha establecido, el año pasado no se estableció, este año el gobierno de Estados Zacatecas dio cal. Pero ante este problema que desde el 2015 se identificó, los mismos productores empezaron a asociarse para comprar cal agrícola. Al momento de no haber apoyo de los gobiernos, tanto federal como local, los mismos productores se asociaron para hacer compras consolidadas, de tal forma que estamos estimulando innovaciones en la zona. ¿Qué retos tenemos? Es, ya vimos el primer paso, incrementar la producción, ya el productor no puede dejar residuos en el suelo, entonces ya nos estamos llevando a lo que es una agricultura a siembra directa. Otro reto va a ser el MAP y también incorporar en esta zona que tiene gran potencial para maíces, incorporar más materiales daimic. Este proyecto que les acabo de comentar de lo de la lobera, el de la... a encalar los suelos, hicimos en el 2015 una gira de trabajo con la gente de difusión. La gente de difusión hizo favor de invitar a los medios locales ahí en Zacatecas, de tal forma que muchos periódicos en Zacatecas sacaron notas y la misma gente del gobierno del estado de Zacatecas, del área de economía, vieron esas notas en el periódico y tomaron este caso y lo presentaron en un foro de la OCDE y el foro de la OCDE fue algo que a partir de ahí se le dio el reconocimiento a Simit, pero más bien que el reconocimiento a Simit se le dio por lo siguiente. El sistema de trabajo que tiene Simit es un sistema de equipo donde hay partes, ya acabo de mencionar, que están los de AIMIC aquí metidos, acabo de mencionar que están los de comunicación, los de fertilidad, los que están generando los técnicos certificados, ese capital humano, es un equipo con solidaridad de trabajo, una metodología de trabajo donde la gente ya sale enseñada. Y en el estudio que hizo la OCDE, en el diagnóstico que hizo la OCDE en el 2011 sobre el sistema de extensión agrícola en México, pues no mucho ha cambiado. Ustedes lo ven, los problemas siguen siendo lo mismo y donde la metodología de Simit a través de Masagro complementa las deficiencias señaladas son estas con palomitas, donde desde ese año decía la OCDE, los institutos de investigación y universidades no cuentan con programos organizados de transferencia de tecnología, por lo que están desarticulados a nivel campo. Y nosotros con Masagro, con el sistema de Simit, llegamos y está todo estructurado, todo un equipo de trabajo que hace presencia, donde es necesario. Entonces, llena ampliamente todos esos espacios de ahí que viene este reconocimiento de la OCDE. Como conclusiones, ¿qué puedo comentar? De enseñanzas propias, que esto de la sustentabilidad agrícola y su implementación, obviamente es cuestión de conocimientos, si no tienes el conocimiento, el know-how, deber limitado, pero en especial, si no hay una voluntad, si no hay un sí de las partes de decir, vamos, hagámoslo, se ve muy limitado. Porque hay presupuesto a nivel institucional, pero muchas veces hace falta el hagámoslo, hagámoslo y trabajemos juntos. Esa es de las principales cosas que me ha tocado. Si se ocupan, y yo veo con buenos ojos y da buenos resultados en hacer las alianzas, constituciones, público-privadas, que tengan en el fondo la visión de la sustentabilidad agrícola. Nos puede ayudar mucho a detonar y a seguir creciendo con un buen ritmo. Y obviamente, yo en el hub no tenemos técnico certificado, pero sí les quiero agradecer a los demás hubs que han recibido a técnicos en Zacatecas que han hecho el cambio y están todavía, ahí en el caso de Silvio, están cuatro técnicos en el área del hub. Y creo que también van a dar buenos resultados porque sean muy bien preparados. Y pues la red de innovación es eso, estamos todos y si estamos en red podemos llegar más rápidamente a la ampliación del conocimiento y la difusión de esta sustentabilidad agrícola. Esa es la presentación, les agradezco su presencia. Si tiene alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? No sé si hay preguntas en línea, tenemos 10 personas en línea. ¿No? No, no hay pregunta. Entonces, una pregunta mía. Renato, si mañana te encuentras a Carlos Slim y te da un millón de dólares para facilitar tu hub, ¿qué harías? Buena pregunta. Buena pregunta. Bien, yo retomo esta parte donde yo veo que, al menos si ocupo en la zona, estamos cortos en estos capital humanos. Porque sí veo que a veces hay, y ahorita cuento operativamente en Zacatecas con dos técnicos certificados, se están preparando más, pero sí veo a veces que les está, ya les están demandando productores en particular y se ocupa el conocimiento. Ok, ok. Muchas gracias. Pues yo creo que no, acá hay otra pregunta, Tania. Puedo usar el micrófono porque si no nos escuchan en línea. Sí, gracias. Un poco la retroalimentación, sé que hemos tenido intercambios sobre todo en términos de materiales que hemos multiplicado aquí de cebadas con mucha tendencia o con interés para el tema forrajero. ¿Ya hay algo de retroalimentación o no? Digo, estamos en la disyuntiva de seguir multiplicándolos o no, entonces yo sé que hubs donde hay un mayor perfil pecuario, pues sí necesitaríamos un poquito la retro para definir si vale la pena multiplicarlos o no seguir, ¿no? Creo que triticales y cebadas es de lo que hemos estado intercambiando. Sí, una de las… no recibí cebadas, no recibí cebadas. Sí me encantaría porque hay productores que sí le han pedido alternativas, ¿no? Ahorita al menos, ayer recibí un whatsapp de un técnico que me decía que al menos él ya tiene identificados a 100 hectáreas con diferentes productores que les encantaría entrar con tritical y con AC, forrajero. Este tipo es forrajero. Entonces, si le planteamos otra alternativa como… Sí, lo preguntaba porque mencionabas cebada. Sí, sí, cebada maltera. Digo, al final… Ah, para maltera, no les interesaría. No, no, sí, 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 porque es un cultivo forrajero. E incluso muchos lugares donde está el triticale es en riego y cebada tiene… es mucho más precoz que el triticale. El problema que tiene el triticale es que es un cultivo más largo. Entonces, si en especial, por ejemplo, comenté que estaban sembrando triticale como un cultivo de cobertura, como una alternativa, que podría ser una buena idea meter cebada, porque tendrías un ciclo más corto, sería una muy buena alternativa, como un cultivo corto. ¿Es factible, digamos, replicar esta experiencia con jóvenes que han tenido, con otros jóvenes? Sí, yo me he preguntado más de una vez cuáles han sido los elementos de un caso de éxito esto de los jóvenes. En las zonas rurales, esta comunidad está pegada a una ciudad que tendrá una población quizás de 50 mil personas donde tienes acceso a universidades, a preparatoria, y todo lo demás, que vendría siendo su comunidad de origen dormitorio, que van y vienen a la ciudad. Entonces, tienen una permanencia y tienen una liga de estar metidos en esa parte, porque en otras comunidades están tan alejadas de los centros que se van. Entonces, en este tipo de zonas, yo lo pondría ahí, si estás cerca, es una comunidad rural, pero van y vienen diario, tienes una probabilidad de que exista en primer lugar alumnos, de que tengan liga con el campo también. Entonces, yo creo, esas son las cosas que yo me he puesto a pensar. Muchas gracias, Hernán. A ustedes, gracias por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias.